La vas a dar en un ratito más. El público también está votando al 7777 y Mariela Montero toma nota y nos está ayudando a analizar en compañía de Frank Otto todo lo que ha sucedido. Qué feo es ver así que hablen de vos. Qué feo, ¿eh? Qué horrible. Y después esos mismos están comiendo contigo en la mesa y te alaban y te ayudan. Pero vos percibías a la mala onda. Yo percibía. Yo percibía. ¿Qué te decía, me decía, compadre? Dime, ¿qué es lo que más te dolió de lo que viste hoy? De kiwi. ¿Qué te dolió? Que te hable mal, que soy mala leche. ¿Por qué soy mala leche? Porque digo las cosas de frente, eso es ser mala leche. Y yo le dije a la Jara que yo la respetaba porque estaba casada con un deportista y los deportistas tienen código. Y ella nunca respetó el código. Yo siempre lo respeté, siempre la ayudé, nunca la nominé, ella me nominaba a mí. ¿Histérico como monitor? Histérico porque fue la primera vez. El primer monitor de la base fui yo. Y entonces yo no sabía cómo hacer. Lo tomaste muy a pecho. Y me lo tomé muy a pecho y sobró mucha comida. Pero que estén todos los días diciendo, de monitor, no te dejan al baño, monitor, monitor acá, monitor acá, monitor allá. Era mucho todo el día, monitor, monitor, monitor. ¿Por qué no llaman con atención que traigan confort? Llamen ustedes. Háganlo ustedes también, operen conmigo, ayúdenme. Porque es el primer monitor. Pobre Aresíbal. No, estaba hasta aquí. Aresíbal, te tomaste muy, mirá. Yo pienso que se te relajaste poco. No quiero decirte como Montero que cuando fue monitor no hizo nada. No, chico. Y bueno, porque igual van a criticar, igual van a ver más. Es que lo que pasa es que cuando te dan el... Cuando fuimos a la niña no hizo nada. Cuando te llaman, Rafael... Estaba apunada. Y apunada. Montero, cuando te llaman a monitor, el comandante te dice, ustedes son mis ojos, yo soy como el comandante. Entonces yo quiero que me salga todo bien. Que me salga todo perfecto. Y trate de hacerlo lo mejor posible. Pero no se puede. ¿Sobró alta comida? Sobró. Pero es que ya después ellos tomaron el ritmo, los otros monitores ya tomaban el ritmo. Ahurró comida por las vacas flacas. O sea que fue culpa del turno, digamos. Que te tocó primero y que abatató y agarraste así. Y no sabía qué hacer porque está encargado del refri, del negocio, del kiosco ese. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Almorzábamos. Almorzábamos. Ya tienen una hora para sacar algo. Y después de la hora cerraba yo el refri. ¿Con candado? Con candado. Me pasaban candado y todo, me pasaron todo. Y cerraba. Ah, no, pero yo te hubiera odiado. Y lo abría para la cena. Se cenaba, una hora después se cerraba hasta el otro día. ¿Por qué? Porque gente sacaba cosas y las dejaba todas ahí y no las limpiaba. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes pasaron hambre? ¿Y después que lo traté bien? No pasaron, no. Nunca se pasó hambre. Porque había de todo. ¿Y por qué me esquinaba? Porque el comandante nos pasó la llave, me pasó la llave con candado. Y todo, para que yo hiciera un... Una administración. ¿Y para todos ellos así, agarró? No para eso, para los... Para el reto y para el cosco ese. ¿Para el amor también? Para el amor que no, para el amor. Amo, amo a mi mujer. La amo. La amo. La amo a Genoa. Le mando un beso. La amo, la amo, la amo. No para el amor, soy bien abierto, soy Ari. Bueno. No, no puede decir otra cosa hasta ahora a la noche, sino en media hora más lo mandan de vuelta para la base y aquí afuera. No, pero bien, estoy bien en el amor, contento, feliz de la vida. Feliz, feliz, feliz. Qué bueno. Feliz. ¿Te sorprendió Arancidia? Me sorprendió Kiwi, Rafael. Kiwi, ¿eh? Me sorprendió porque cuando llegamos éramos muy amigos. Incluso antes de venirme, Menem también se sorprendió. También esquivó para adentro. Porque la Pascua le iba a pasar con Kiwi. Sí, pero ahí Menem le dijo dos cosas muy, muy fuera de tono, ¿eh? ¿Cuál fue? ¿De la pelea dices tú? Sí. ¿Arancidia? No, Menem. Pero Menem le dijo a Alancidia. Menem le dijo a Kiwi una cosa así que era para... Pero Menem, ¿qué le pasa? ¿Sabes por qué le dolió a Menem? Porque yo pensé que Menem iba a defender a Menem. Kiwi, a Menem. Y por último, si sois amigo, tómalo y llévalo para afuera y cálmalo. Y cálmalo. Sí, que estáis cagando, amor. Cálmate y hablamos mañana con más tranquilidad. ¿Te parece? Me parece. Eso es un amigo. Me parece. Eso es ser un amigo. Bueno, a continuación vamos a ver al otro Arancidia, al chacotero, al divertido, al bueno para bailar, al Arancidia que me encanta, al Arancidia del pueblo, al Arancidia colocolino. No, 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 ahí dice Arancidia de la uva, azul, azul, azul de corazón. Está bien, al Chuncho Arancidia, a Estualitl, Arancidia. Bueno, no, no, ahora me río, me río. Aquí está el Chunchito, obsérvenlo. Veamos.